¿Qué es el Plan de Desarrollo Bogotá, mejor para todos? El Plan de Desarrollo Bogotá, mejor para todos, parte de la oportunidad y un punto fundamental que es la búsqueda del desarrollo pleno del potencial de los ciudadanos dentro de la familia, dentro de la sociedad y como individuos en búsqueda de un objetivo fundamental que es la felicidad. Y segundo, creemos que es un Plan de Desarrollo que está en un momento histórico de la ciudad hacia la reorientación del desarrollo, hacia la visión de futuro y hacia la previsión de lo que puede pasar y lo que debe pasar y cómo debe pasar en los próximos años en la ciudad, a pesar de que sea un plan, como ustedes bien saben, de cuatro años de gobierno, pero tenemos la coincidencia de que en simultáneo, dentro de cronogramas y tiempos distintos, trabajaremos también el Plan de Ordenamiento Territorial que toma mucho más tiempo, pero esta oportunidad nos permite tener gran coherencia entre los dos planes. Hay un punto fundamental en el Plan y es como su estructura, que la voy a disgregar en sus partes para que sea más claro. Este es un diagrama que muestra la estructura del Plan, pero voy a ir recorriendo esto paso a paso para que todos tengamos como el concepto. El centro y el inicio, el corazón de esta matriz, como les decía ahora, es la felicidad para todos partiendo del desarrollo pleno, del potencial de los bogotanos, del desarrollo pleno, del potencial como miembros de la sociedad, como miembros de una familia, como miembros de la comunidad y como individuos. Ese desarrollo lo fundamentamos en tres pilares fundamentales, que son el punto de partida de la estructura del Plan. El primer pilar fundamental es la igualdad de calidad de vida, entendiendo igualdad de calidad de vida como el desarrollo orientado a partir de la población más vulnerable y eso de entrada nos da unas determinantes grandes de dónde y cómo se debe focalizar el Plan. Y una igualdad de vida que en el fondo lo que busca es que la ciudad esté estructurada y diseñada para ofrecerle las mismas oportunidades a todos y esto nos guía muchas de las directrices del Plan. Un segundo pilar es la democracia urbana, este pilar es fundamental hoy que vamos a tratar el tema de movilidad, porque democracia urbana para nosotros y en el Plan significa que todos tenemos igual derecho a la ciudad, que todos tenemos igual derecho al espacio público, igual derecho a los parques, a las alamedas, etc. Y si lo llevamos al tema del día, al tema de movilidad, pues esto trae grandes consecuencias, la democracia urbana. Una frase que repite mucho el señor alcalde, que me gusta traer a colación, cuando dice que un bus con 100 usuarios debería tener 100 veces más derecho al espacio público que un automóvil con un conductor. Y esto es un poquito el tema de democracia urbana como lo vemos desde el Plan. El tercer pilar es la construcción de comunidad. Nosotros creemos que es fundamental que la ciudadanía, que los bogotanos, que en general todos sintamos orgullo por la ciudad, que recuperemos el amor por la ciudad, que recuperemos el interés por trabajar por ella y la sensación de que lo que pase o deje de pasar en la ciudad es responsabilidad de todos y que todos tenemos algo que aportar en este tema de construcción de ciudad. Y esto se logra a través de la construcción de comunidad. Y este pilar dentro del plan parte de temas como seguridad, cultura, participación, recreación, deporte y en general todo lo que nos lleva a consolidar a nivel ciudad, a nivel local, a nivel cuadra, el tema de comunidad. Estos tres pilares fundamentales del plan están articulados a través de cuatro ejes transversales. El primer eje transversal y fundamental es el tema de la sostenibilidad, de la sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y en el desarrollo y crecimiento compacto de la ciudad. Eficiencia energética, viéndola como energías alternativas, como transporte alternativo, viéndola como la posibilidad de que mucha más gente se mueva en transporte público masivo y no en transporte individual. En eficiencia energética nosotros tenemos una oportunidad inmensa de ser una de las ciudades más eficientes, que más colaboran y aportan a la reducción del calentamiento global por razones diversas. Una, el clima espectacular de Bogotá, que nos quita la necesidad desde que haya una buena arquitectura de tener calefacción o aire acondicionado, que es los dos factores que más generan consumo de energía en otros países. La posibilidad de tener agua, como la tenemos y la tenemos que cuidar por gravedad. Ciudades como Ciudad de México, que le hemos venido hablando, se gasta más, cerca de 1.500 millones de dólares al año solamente en bombeo de agua para poder llegar a la altura de Ciudad de México. Nosotros, a pesar de estar a 2.600 metros, tenemos la posibilidad, y si lo seguimos manejando con seriedad, la tendremos en el futuro, de tener agua por gravedad y con una alta calidad. Sostenibilidad en el tema de transporte, pues ya Juan Pablo nos lo presentará, pero digamos que se vuelve el gran eje de consumo de energía en el que tenemos que evolucionar. En el tema de sostenibilidad, que no es un punto de este foro para profundizar, está también todo el tema de la estructura ecológica principal, del medio ambiente, cerros orientales, etc. Y el tema de crecimiento como ciudad compacta, como crecimiento al interior de la ciudad, en renovación y densificación, donde las posibilidades urbanas no lo permitan. Bueno, este es como un resumen de lo que se desarrolla en el plan en el eje de sostenibilidad. Segundo eje transversal es el de oportunidades, y el plan está muy trabajado en oportunidades que promueven el desarrollo de la ciudad y el desarrollo económico basado en el conocimiento. La idea planteada, los propósitos, programas, proyectos, están basados en que hay que fomentar, permitir, facilitar el desarrollo de todos estos temas que tengan que ver con conocimiento, con universidades, con formación tecnológica, con industria naranja, con desarrollo de industria de alto valor agregado, que es realmente la vocación de la ciudad con los servicios hacia el futuro y en el presente. Ya hay temas como la migración de la industria pesada, que por razones de puertos de exportación, pues, es un tema evidente, y es un tema que más que tratar de discutirlo, lo que hay es que trabajar fuertemente en la búsqueda de alternativas y en el plan, está claro que nos debemos centrar y trabajar muy duro en el desarrollo económico basado en el conocimiento. El tercer eje transversal de articulación del plan es el plan de ordenamiento territorial, que como les decía al principio, es un tema que estamos iniciando su trabajo, este es un tema que no es para seis meses o cinco meses como el plan de desarrollo, sino es un tema que toma más tiempo, pero que igual se planifica a largo plazo, planificar el futuro a partir de nuestra realidad. En esta primera etapa estamos en el trabajo profundo de estudiar nuestra realidad, partiendo de estudios muy avanzados que existen en la Secretaría Distrital de Planeación, actualizarlos al día de hoy, y con base en esto, definir todo el modelo de desarrollo de ciudad basado en el equilibrio, en el equilibrio entre densificación y expansión, considerando densificación como un tema no solamente de renovación, perdón, renovación, considerándolo no solamente como un tema de densificación, sino también como un tema de mejoramiento de ciudad. Bogotá es una ciudad densa, una ciudad que tiene zonas muy densas, otras no tanto, donde realmente el objetivo de la renovación va a ser más mejoramiento de ciudad y generación de espacio público que altura y densificación. Hay otros sectores donde sí es muy bienvenida la densificación para mantener hasta donde lo permitan las posibilidades de la infraestructura, el tamaño de la ciudad. Pero también el equilibrio trabaja, estamos ya en ello, el tema de expansión, claramente partiendo de la base de expansión de una ciudad compacta, una ciudad densa, una ciudad que se pueda atender con servicio de transporte público y que ocupe la menor cantidad de hectáreas de la sabana de Bogotá, que es un objetivo que yo creo que debemos siempre tener presente y más si volvemos al tema de una ciudad eficiente desde el punto de vista energético. El POD va a buscar también el equilibrio entre lo macro y lo micro, creemos que el tema macro que siempre se trabaja y más en un tema de plan de ciudad con perspectivas de crecimiento y de desarrollo, que creemos que no deben ser vistas solo a 12 años, que es la vigencia, sino por lo menos a 30, 40 años. Nos hemos puesto cifras con metas del año 2050 porque creemos que se planifica a largo plazo así tengamos claro y seamos conscientes de que en 12 años nuevamente hay revisión del POD. Pero lo uno no implica lo otro. Pero también va a tener en cuenta lo micro, pero creemos que la calidad urbana, la calidad ciudad y volviendo al pilar de la democracia urbana tiene que ver con muchos temas de lo micro, del barrio, de la ciclovía, del pompeyano, del peatón, de la relación de lo privado con lo público, del esquema multiusos, de ciudad de uso múltiple que permite minimizar los desplazamientos por la facilidad de llegar a los recursos sin tener que recorrer grandes distancias. El equilibrio también se buscará en el POD entre lo que ya hablábamos de desarrollo y sostenibilidad ambiental. Nosotros somos unos convencidos de que no son incompatibles, que los dos caben en la discusión urbana. La articulación entre sostenibilidad y desarrollo urbano es un reto más que un problema. Ayer que tuvimos una conferencia de la doctora Fitzgerald a nivel mundial del tema, ratificábamos en sus planteamientos de ella como autoridad académica en el tema de que estos son temas perfectamente compatibles y que se pueden articular entre los dos. Y en general, el POD, pues como les decía, es un tema que vendremos desarrollando en el tiempo. En este momento estamos concentrados en la parte investigativa, en toda la parte que más tarde constituirá el documento técnico de soporte. El cuarto eje transversal que tiene el plan de desarrollo es el tema de gobierno legítimo. Creemos que la legitimidad es algo que uno se gana, es algo que se gana el gobierno a través de la eficiencia, de la eficacia, del fortalecimiento de lo local, a través de prestar un mejor servicio público en todo lo que tiene que ver con la administración y que sea un servicio equitativo. La legitimidad se gana día a día y es fundamental para lo que hablábamos al principio de la cultura ciudadana, del compromiso del ciudadano, del compromiso de toda la ciudadanía con los objetivos de recuperar el amor por la ciudad, de sentirse partícipe de las responsabilidades, de tener una ciudad organizada, una ciudad limpia, de darle un buen uso a todos los servicios que nos presta la ciudad en sistemas de transporte, en educación, en salud, en sentir en últimas que la ciudad es de todos y que el gran responsable de que marchemos en la dirección correcta es la administración distrital, es la alcaldía, pero que eso no exonera a toda la ciudadanía de ser parte de esta responsabilidad y de tener la posibilidad de aportar mucho a que esto se logre. Y como un primer punto dentro de ese tema ratificamos la invitación que hacía nuestro presentador a que todos participen e inviten a sus amigos, a sus colegas, a sus conocidos, a que aporten ideas en la página web, a que aporten ideas a Bogotá Abierta, que yo creo que es un mecanismo que hace fácil que la gente que tenga ideas las comparta y las proponga para el plan que no implica desplazamientos ni dificultades mayores.